Manita, puede frío Ay, tete, cómo se pone tete Esa mucha caballera Lo que quieres es tete Ay, tete, cómo se pone tete Como por la canela Blanca en la Navidad Ay, tete, cómo se pone tete Ay, tambala, tambala, reggaete mala Ay, tete, cómo se pone tete Ay, pero qué linda Aún saborcita es mala Ay, tete, cómo se pone tete Mira para esto como un tiquitín Taca, tiquitín, que ya llegué Ay, tete, cómo se pone tete Esa es la cosa Ahora es cuando es, señores Ay, tete No me toques, no me toques El año le hizo dignidad Dice Arian Te sientas ahí donde encuentres Te sientas ahí Quita, vamos Donde encuentres te sientas ahí Pasa él, que te levantes Y me limpias el asiento Que no me voy a levantar nada Que sabes, que estoy muy molesto contigo Esto se va a joder hoy Mire Alucho, buenas noches ¿Cómo está, mi niña? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Es un desastre la... Ay, coge esta manzana Que no sé qué tiene Que me está dando un vuele Él le metió dos mordidas Dos mordidas Y me tiene María Algo tiene la manzana esa Algo tiene Mire, don José Usted me perdona Que yo me haya alejado Don José Pero realmente Yo tengo que confesar Una cosa, don José Y es que usted Debe darme un consejo a mí Porque yo se lo estaba diciendo Don José Estoy molesto Y creo que voy a pedir el divorcio Y te callas María Teresa Te callas Porque no puede ser Que tú me estés A mí metiendo un cuento Y no haya sido El fin de semana Para la casa completo Don José Eso es una cosa increíble Es una cosa increíble Siempre Mira Mire, don José Me ha metido el cuento Mira esta Como se vistió de blanca nea Escúchalo Porque